Hola, mi nombre es Jimena de la ONG Ulises Unidos y les doy las gracias por acompañarme en otro video del aula tecnológica de Fundación Telefónica Movistar, ahora aula en casa. El disfrute y entretenimiento son un derecho de todas las personas. La tecnología nos permite comunicarnos, aprender y también entretenernos y para eso no hay edad. Hoy les quiero recomendar cinco tipos de aplicaciones ideales para estos días que nos quedamos en casa. Todas ellas son gratuitas y sólo deben ir al Play Store o App Store del celular o su tablet para descargarlos. Si tienen dudas sobre cómo descargar aplicaciones visiten el video que hice sobre esto. Encuentren el link en la descripción. Recomendación número 1. Comenzaremos por Biblioteca País. Se trata de una aplicación que les lleva a la biblioteca en línea del Plan Ceibal donde encontrarán cientos de libros gratuitos para descargar y leer. Sólo deben poner su cédula para ingresar. También de Plan Ceibal pueden descargar la aplicación de y Virapitá que tiene mucha información de interés para personas mayores. En segundo lugar les recomiendo descargar alguna aplicación de delivery especial para este tiempo. En Uruguay funcionan tres. Pedido ya, que fue creado por uruguayos, Uber Eats y Rappi. En estas puedes hacer pedidos a restaurantes viendo el menú y los precios. También los comentarios de la gente. Lo bueno de pedido ya es que puedes también pedir a farmacias, supermercados, florerías, veterinarias, entre otros rubros. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Bueno, una vez que ingresé y puse mi dirección, estoy viendo los comercios. Seleccione mercados. Encontré el comercio que quiero. Aparecen los productos y los precios disponibles. Ahora marco cuántas unidades del producto quiero y voy a poner agregar a mi pedido. Ahora, si no quiero pedir más nada, pongo ver mi pedido y luego continuar. Voy a registrarme o iniciar sesión. En mi caso ya tengo una cuenta creada con mi correo y una contraseña. Ingreso. Me aparece el precio. Y ahora lo que voy a detallar es la forma en la que voy a pagar. Voy a detallar si quiero pagar en efectivo o con una tarjeta de débito o de crédito. Ahora voy a donde dice enviar pedido para terminar. En tercer lugar, quiero recomendarles que se descarguen mínimo un juego para entretener y ejercitar la mente. Para ello les recomiendo algunos. El Preguntados es un juego de preguntas y respuestas organizado por categoría. Diversión asegurada. Botones y tijeras. Ya se los he estado recomendando en otro vídeo. Este es un juego que me gusta mucho donde tienen que ir uniendo los botones del mismo color. Similar a este juego tienen el famoso Candy Crush. Donde lo que tenemos que hacer es unir caramelos de los mismos colores. También están buenas las aplicaciones Neuronation y Luminosity. Que contienen distintos ejercicios y acertijos de entretenimiento cerebral. Si tienen otra sugerencia no duden en escribir en los comentarios. En cuarto lugar, les recomiendo descargar alguna aplicación de recetas. Por ejemplo, Cookpad. Donde pueden ir guardando sus recetas favoritas. También existe Noodle. Una aplicación de recetas saludables. O la aplicación Vegamecum. Ideal para personas vegetarianas o veganas. Aplicación número 5. La última aplicación que les recomiendo hoy descargar para esta cuarentena es alguna aplicación de yoga o meditación para mantenernos relajados. Algunas que pueden descargar que tienen buenas recomendaciones son. Practica yoga para principiantes. Si es la primera vez que hacen yoga. Y tiene videos muy claros. Prana Breathe. Que tiene distintas meditaciones guiadas. Y por último Pura Mente. Con meditaciones y músicas relajantes para despejar la mente. Espero que les haya servido este video. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima.